Espero que se mantenga una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y vamos a convencerlos de que el problema migratorio no se resuelve construyendo muros o con el uso de la fuerza. Pero es una labor diplomática, de respeto. Yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio y no sólo explicarlo, quiero ponerlo en práctica en nuestro país. No nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump, amor y paz. Estoy recomendando de manera respetuosa que no haya influyentismo, ni amiguismo, ni nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. No se debe de permitir aceptar que haya familiares en el gobierno. No, los gobiernos no son el DIF, no es el gobierno de la familia. Este, que se busquen opciones alternativas de otro tipo para los familiares, pero que no estén en los gobiernos municipales, estatales, federales.